Sí, por un lado tenemos el tema de la lluvia, el abundante agua que cae en nuestra ciudad hoy y en los últimos días y que lleva a que el Comité de Emergencia tenga que intervenir en aquellas situaciones de familias que tienen el gran inconveniente del agua que ingresa a su vivienda. Bueno, ahí el Comité interviene inmediatamente. Pero ahora le agregamos un hecho nuevo y es que a través de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se nos ha informado que para la noche de hoy el río Uruguay va a estar llegando a una altura de 11 metros con 55 centímetros. Eso significa que 19 familias se van a ver desplazadas por la crecida del río Uruguay. Desde la jornada de ayer y durante el día de hoy equipos de la Intendencia y sobre todo del Ejército Nacional y del Mides están comunicándose con cada una de estas 19 familias, haciéndoles saber esta situación y que tienen que abandonar una vez más su domicilio. Y en este caso, bueno, agradecer la muy buena disposición que hemos encontrado en la familia Carvallo, sobre todo en Gustavo Carvallo con quien hemos hablado, que ha puesto a disposición del Comité de Emergencia nuevamente una vez más el Hotel Viaceti para que estas familias, es decir, de estas 19 familias que van a ser desplazadas en la eventualidad de que no puedan alojarse en el domicilio de algún familiar, de algún conocido, bueno, está el Hotel Viaceti. La idea es alojarlos allí. Y bueno, a todos nos facilita el trabajo porque estamos hablando de que van a estar alojados a dos cuadras del Comité de Emergencia. Eso facilita toda la tarea logística, facilita el tema de atención en materia de salud, también facilita lo que es la atención alimenticia que se va a brindar a estas familias. Bueno, se lo está coordinando con el Mides también. Ya ha habido contacto con Traversa en la medida en que aquí va a ser necesario disponer de alimentos, ¿no?, para dar asistencia a estas 19 familias. En total son 60 personas. De esas 60 personas, 33 mayores, 27 menores, ese es el censo que tenemos. Es decir, por suerte el Comité Departamental de Emergencia tiene un registro que nos permite saber según la altura del río Uruguay cuáles son las familias que van a ser desplazadas y bueno, en función de eso estamos trabajando. Y bueno, día a día seguiremos recibiendo información de CTM. Tenemos la información de que continúa lloviendo hacia el norte, o sea que todo eso también afecta aquí. Está complicado Artigas, nos hemos complicado acá. Y bueno, día a día nos estaremos reuniendo e informando a la población. Pero lo más urgente es que estas 19 familias a las que ya les ha avisado tienen que abandonar su domicilio. El ejército se va a encargar de la mudanza y bueno, o se realojan en el domicilio de un familiar o van al Hotel Diaceti.